Lo que acaba de ser la dictadura de Maduro con el precio de los combustibles es en primer lugar una aberración. No hay derecho que existan venezolanos de primera, que reciban la gasolina regalada o a un precio preferencial y el resto al precio internacional. Eso es lo más similar al nazismo alemán que al régimen del apartheid del racismo de Sudáfrica. Y en segundo lugar es un disparate desde el punto de vista técnico. Cuando usted establece esos niveles de precios, un precio en dólares, una gasolina regalada y una gasolina a precios preferenciales, lo que está estimulando son dos cosas. En primer lugar, la fuga de gasolina hacia Colombia. El contrabando de extracción. No lo van a poder parar. No hay forma de pararlo. Y en segundo lugar, porque va a originar un bachaqueo intenso. ¿Quién va a pagar la gasolina a precios internacionales? Los que la reciban posiblemente a regalada o a precios muy preferenciales la van a mantener bachaqueada. De manera tal que es un disparate desde el punto de vista económico. No saben hacer las cosas. Por eso es que mientras el régimen de maduro permanezca en el poder, Venezuela no tendrá solución a los más acuciantes problemas que la quejan.